Pasado el ecuador de junio, las lluvias siguen siendo protagonistas en la previsión meteorológica. Los chubascos estarán presentes hasta el próximo miércoles en tres jornadas, por lo general nubladas, aunque con probabilidad de ver los rayos de sol al final de este lunes y a lo largo del martes. El sol y las nubes marcarán la jornada del jueves para dejar al astroestrella que brille durante el viernes. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el caso de la máxima hasta el miércoles para ascender de cara al fin de semana por encima de los 30 grados. Respecto a la mínima, descenderá de los 17 a los 11 grados. Las rachas de viento estarán por debajo de los 20 kilómetros hora. Hoy la jornada continuará nublada hasta el final de la tarde cuando aparecerá el sol combinado con episodios de precipitaciones. La temperatura máxima se fijará en 28 grados y la mínima en 17. Las rachas de viento están en 10 kilómetros hora de componente sur. Y mañana martes el sol acompañará a las nubes a partir del mediodía cuando también podrían caer algunas precipitaciones. La temperatura máxima descenderá un grado hasta los 27 y la mínima se mantiene en 17. Las rachas de viento soplarán con intensidad de 20 kilómetros hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. 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 Gracias por ver el video.